Música Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Comprended que si supiera el dueño de casa a que hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, están preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor les respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Además, dichoso el criado, a quien su amo al llegar lo encuentra portándose así, os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado, que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Continuamos en la misma línea de ayer, pero como siempre dando un paso hacia adelante. La actitud de la vigilancia. Tal como la vimos, se le pide a todo discípulo del Señor, quien quiere el que sea. En cambio hoy, la atención se centra de manera particular en la vigilancia propia de los líderes de las comunidades. También este texto tiene dos parábolas, siempre en torno al tema de la vigilancia. La primera se titula del amo de la casa, que va del capítulo 12, versículo 39 al 40. Y la segunda, que se titula del administrador fiel y prudente, que iría del versículo 41 al 48. Como conclusión de la primera parábola, la más breve resuena el imperativo, están preparados. Mira el versículo 40. Jesús trae a colación algo que constatamos perfectamente hoy. La preocupación por la seguridad. Vemos incremento en la vigilancia privada. Sofisticación de las cerraduras de las puertas y de las alarmas de las casas y los carros. Afán de tener un seguro por cuanto implemento tenemos, etc. ¿Quién no quiere proteger sus pertenencias? Lo extraño es que no sabemos estar preparados para el momento en que otro ladrón irremediablemente llega, la muerte. La venida del Señor tiene esta característica, es imprevisible. Sin embargo, Jesús dice, están preparados. No nos ha dicho que nos pongamos a calcular la hora. Eso de nada sirve. Lo que nos pide es que estemos trabajando y que lo hagamos lo mejor posible. De esta forma, la vigilancia se convierte en una ética de la responsabilidad de nuestras realidades cotidianas. Hay que evitar un pietismo que nos lleve a olvidarnos de nuestras obligaciones. Si miramos el Evangelio en el versículo 41, veremos que a Pedro no le quedó claro si la parábola se aplicaba solamente a todos los discípulos o más bien a los líderes de la comunidad. Por eso viene la segunda parábola que va del 41 al 48, que transporta la misma exigencia del estar preparados. En el asumir las responsabilidades típicas de un administrador de la comunidad, a quien Jesús llama el administrador fiel y prudente, en el versículo 42. Como vimos en la parábola de ayer, también esta se desarrolla en dos partes. Primero, las características del administrador fiel y prudente. Sabe que los bienes no son suyos, no es tacaño ni rígido. Sabe hacer que alcance para todos la comida. Versículo 42 Este recibirá la bienaventuranza de su señor. Versículo 43 Y se les concederá funciones de mayor responsabilidad en la comunidad. Versículo 44 Segundo, las características del administrador infiel. Primero, se descuida de la vigilancia. Se da buena vida. Se aprovecha de las circunstancias. Luego ya no sabe dirigir la comunidad. Se pone agresivo y se olvida de los demás. Primero, se olvida de sí mismo y luego de los demás. En el versículo 45 El castigo es todavía mayor. Mira el 46 al 48 La parábola concluye con una moraleja muy hermosa. A quien se le dio, se le reclamará mucho. Y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Si los dones que el señor nos da van creciendo junto con nosotros, ¿Cuánto más tendremos que crecer en nuestro sentido de la gratitud y de la responsabilidad? Eleva tu pensamiento al cielo sube, por nada te acongoje, nada te turbe. Era mi alma vacía Eres fuente de misericordia Eres fuente de misericordia Amén 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 Amén